Bueno, seguimos en territorio francés, concretamente Juegos Paralímpicos, París 2024. Nos hemos encontrado a nuestro embajador, el doctor Alfonso Prada. Nos alegra, doctor Prada, saludarlo. Y qué bueno esta Casa Colombia, que sirve como africción de tanto colombiano que vive acá. Cierto, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, están aquí en la Casa Colombia, que ha sido un espacio maravilloso de encuentro de la colombianidad, de toda la diáspora y de miles y miles de extranjeros que también han venido a conocer lo que es Colombia a través de esta casa. El orgullo inmenso con esto que están haciendo nuestros paradeportistas. Sí, un orgullo muy grande, entiendo, porque cada minuto me dan reporte de nueva medalla. Hoy hay 16. Llevamos 16 medallas y eso nos ubica en el top, en la élite mundial del deporte paralímpico. Ya superamos lo de Tokio, ya son cuatro oros aquí en París y eso es importante. ¿Cómo fue Tokio? ¿En Tokio fueron tres oros? Ah no, ya estamos al otro lado. Y se aumentó la delegación a propósito. Bueno, ¿cómo están las cosas por acá, doctor? Bien, bien, pues trabajando mucho. Hoy precisamente tuvimos una rendición de cuentas con toda la misión, la embajada ante la UNESCO, la OCDE, el consulado y la embajada ante Francia, explicando tanta trabajo y tanta tarea que hacemos aquí en el territorio francés. ¿Se aprovecha, entre otras, para todas las reuniones de rendición y toda esta Casa Colombia, que estratégicamente está ubicada? Sí, usted que viene desde Cali, ayer hicimos un evento gigantesco, pero de lo más grande que en el mundo se ha hecho, que es la socialización de la COP16 en la ciudad de Cali desde el 20 de octubre. Ayer vinieron 53 delegaciones diplomáticas a la Casa Colombia. Aquí mismo les explicamos muy bien uno que es Cali, las ventajas de que la COP sea ya la biodiversidad del Pacífico, la capacidad hotelera y la pujanza económica de Cali para entusiasmar a tantos países. Imagínense reunir 53 delegados de países para entusiasmarlos a que nos acompañen en la COP16. Y Cali está preparado para todo eso. En este mismo momento tenemos el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20, 18 partidos en Cali, incluidas dos semifinales. Así es, claro que sí. Pues desde aquí y desde todas partes del planeta seguimos el Mundial en Cali, obviamente. Ni más faltaba. Nos alegró saludarlo, encontrárnoslo, embajador. Y qué bueno que nos haya atendido. No, con muchísimo gusto a ustedes. Muchas gracias por estar aquí en París. Muy bien. Desde la Embajada Colombiana, noticias positivas. Desde París, Juegos Paralímpicos 2024. Juegos Paralímpicos 2024. ¡Gracias!